Bueno, vamos a empezar el seminario del programa de doctorado. Bueno, tengo el gusto de presentaros a Víctor Jiménez, que es catedrático de la Universidad de Murcia. Entonces, bueno, ya habéis podido ver la bibliografía que hay ahí en el cartel, pero bueno, simplemente os digo que Víctor es un experto en sistemas de técnicos discretos, que es su campo de investigación, pero también en el campo de sistemas continuos, en el proceso de diferencias ordinarias, pues también sabe mucho de lo que va a contar hoy, obviamente, que es la teoría cualitativa, y ha publicado un par de libros de docencia sobre este tema. Bueno, yo conozco a Víctor de hace casi 20 años, es decir, realmente, cuando yo empecé el doctorado en Murcia, hace, pues, año 95, por ahí, bueno, pues dio varios seminarios, en particular de teoría cualitativa, entonces tengo, yo recuerdo perfectamente un seminario en el que contó una ecuación de un modelo de la pesca, y entonces ahí, bueno, pues seducía al final que, bueno, dependiendo del parámetro, pues la población, según la pesca que había, pues extinguía o no la población de peces. Entonces, bueno, y aquel seminario de golo a mí me gustó mucho, y el hecho de que lo recuerde ahorita años después es claro, es claro, es indicativo. Entonces, pues bueno, me ha parecido que este tema es perfectamente, y por eso fue el tema que pensé en primer lugar cuando Joaquín me dijo que traje a un invitado para un curso a ti en el seminario de doctorado. Bueno, ya sin más os dejo con la examen. Bueno, tener una cierta familiaridad, por lo menos, con la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, de algún modo nos abre la puerta a poder entender, o por lo menos empezar a vislumbrar, y algo contrario al final de la charla, pues, no sé, uno de los principales trend topics hoy en matemáticas, que es la teoría del caos, la teoría del caos determinado. Así que creo que, bueno, hay razones, sobre todo si no estáis familiarizados con esta teoría, pues por lo menos, eso, acceder, no sé si disfrutar de esta pequeña visita guiada que yo os voy a proponer. Bueno, la escritura de la charla no es complicada, primero las nociones básicas, luego nos centraremos en el caso lineal, porque en el caso lineal, como las ecuaciones se pueden resolver explícitamente, ya tenemos mucha información extra para empezar a hacernos idea de lo que es esta teoría cualitativa, cualitativa, luego haremos teoría cualitativa a pequeña escala, pero que nos será útil para lo principal, que es la teoría cualitativa global, que en esencia es entender la dinámica de un sistema de ecuaciones diferenciales autónomos desde el punto de vista geométrico y dinámico. Algo diré, como os decía, del paso a la dimensión... Hola, lo inicio. El iniciador, el descubridor, el... ...el problema de los tres cuerpos. El problema de los dos cuerpos estaba resuelto prácticamente desde Newton, que son, pues, las helices de Gettler. Pero, como funciona el sistema Luna-Sol-Tierra estaba por determinar. Y Poincaré estaba muy preocupado por ese problema. Hubo incluso un concurso financiado por el rey Pedro II de Suecia, en el que se proponía, precisamente, encontrar una solución explícita a los problemas de los tres cuerpos. Poincaré participó, ganó, aunque no fue capaz de resolver el problema original. Pero sí, en el curso de sus investigaciones, dio por una idea radicalmente nueva. Y es que, a lo mejor uno no puede resolver un problema de ecuaciones diferenciales explícitamente, pero sí puede conseguir información suficiente acerca de él para entender lo esencial de lo que pasa ahí dentro. El comportamiento a largo plazo. Esa es la idea de Poincaré. Dicho así, parece una tontería, pero realmente hasta él nadie había caído en eso. Me gusta citar también, en este contexto, a Ibar Bendixson, aunque se le menciona mucho menos. Siempre se habla, sobre todo Poincaré, quizás también de Liapunó, que también trabajó en algunos problemas de teoría cualitativa. Pero el papel de Bendixson creo que es relevante enfatizarlo porque, esencialmente, él lo que hace es mostrar que cuando se hace teoría cualitativa, el grado de diferenciabilidad no es tan importante. Poincaré había trabajado en el campo analítico, es decir, en el campo de ecuaciones cuyas soluciones se pueden desarrollar en serie de potencias. Porque eso era lo que se estaba intentando en la época del problema de los tres cuerpos, encontrar una expresión explícita en serie de potencias para la solución. Entonces, Poincaré utilizó herramientas de funciones analíticas. O sea, Ibar Bendixson lo que descubre es que realmente con muchas condiciones de diferenciabilidad mucho menos exigentes, esencialmente clase C1, uno puede estudiar, uno puede obtener resultados muy similares. Él enfatiza entonces la perspectiva geométrica de este asunto porque prescinde de las analíticas. Y además, Poincaré no era un escritor, era un autor, por supuesto, brillantísimo, uno de los mayores genios de las matemáticas de todos los tiempos, pero no era un escritor especialmente claro, ni especialmente preocupado por el rigor hasta el último detalle. Entonces, Bendixson también se preocupa de pulir algunos de los resultados de Poincaré y hacerlos más asequibles a los matemáticos, digamos, no genial. ¿Vale? Bueno, aquí las dos estrellas de la película. Y ahora, lo más básico. Yo lo que voy a hacer va a ser trabajar en un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo. Que lo escribo comprimido como Z' igual a F de Z, pero que lo podéis ver desarrollado de esa mano. ¿De acuerdo? Lo único que le pedimos a F es que sea de clase C1 y esté definida en un abierto de R. A esa F, habitualmente, la llamamos el campo de vectores asociados al sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Este resultado creo que os resultará familiar. Y es que cuando tenemos una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales en esas condiciones, cada vez que fijamos una condición inicial para el problema, el problema tiene una solución única. Esa solución única, además, está definida en una solución única maximal. Y, además, esa solución está definida en un intervalo abierto. El intervalo no tiene... El intervalo no tiene por qué ser todo R, pero en todo caso es un intervalo abierto. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, esta noción que es realmente la clave de todo el seminario. A la imagen de una solución es lo que llamamos la órbita, o una órbita del sistema, o la órbita que empieza en el punto c de su cero. Y también, a ver, serán, por ahí en algún momento, la semiórbita positiva y la negativa. Empezamos a contar a partir de cero en adelante o hacia detrás. Realmente, esta es la idea clave de Poincaré. Porque, a lo mejor, no es tan importante saber cuáles son las soluciones. A lo mejor, con conocer cosas de la órbita, es decir, de sus gráficas, a lo mejor es suficiente. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que reducimos la dimensión. Porque ya no olvidamos del tiempo. Del tiempo que, digamos, es donde estaría definida la variable t, digamos, o que es donde estaría definida la correspondiente solución. Así que, al quedarnos con la imagen, reducimos la dimensión y probablemente podemos avanzar un poco más sin perder, a lo mejor, cosas esenciales. Un primer detalle, ya para empezar a abrir boca. Pues, el campo de vectores, por la definición, por la estructura de la ecuación diferencial, va a ser tangente a la órbita. Y, además, la orienta. De manera que ahora ya podemos pensar en una órbita, como en una curva, en omega, en ese abierto, en donde está definida la f, y, además, orientada, digamos, en el sentido creciente del tiempo, orientada por el campo, porque el campo es tangente a la f. ¿Vale? Así que, esa es la primera idea. Ese va a ser el objeto en el que vamos a trabajar. Curvas, orientadas. Una curiosidad que quiero mencionar, aunque no va a ser relevante en la discusión, pero, bueno, a lo mejor está bien saberlo, es que uno puede retocar ligeramente el sistema, multiplicando por un factor positivo, de tal manera que las órbitas sean exactamente las mismas, que coinciden también con las orientaciones, pero que los intervalos de definición sean r, siempre. O sea que, efectos prácticos, podéis pensar que nuestras soluciones están definidas para todo desde menos infinito hasta infinito. Efectos prácticos. ¿Vale? Aunque haya diluido, eso no es bueno relevante, pero me gusta mencionarlo como curiosidad. Ese es un resultado de una hora de 49, pero recuerda. Bien. Entonces, curvas orientadas, pero vamos a ver si aprendemos un poco más de esas curvas orientadas dentro de nuestro espacio omega. Pues, lo primero es que solamente van a poder ser de tres tipos. El primero son curvas degeneradas, degeneradas a un punto, que coinciden con las soluciones constantes y coinciden también con los puntos en los que el campo F se anula. Son lo que se llaman los puntos críticos. Se les llama crítico, como veréis, porque tienen un papel relevante. Como, bueno, cabría seguramente, imagina. Son especiales, órbitas muy especiales, que insisto, se reducen a puntos. Luego están, bueno, cuando tengo una solución periódica, esa solución vuelve sobre sí misma y al final su imagen, lo que es la órbita, se convierte en algo homeomorfo a una circunferencia, un círculo topológico. Entonces, tenemos órbitas que también tienen cierta singularidad, y por eso tienen su número especial, que se llaman órbitas periódicas. Y luego están las demás órbitas regulares, órbitas sin nada especial, que, por lo menos, en el caso N igual a 2, y también en el caso N igual a 1, tienen una cualidad adicional, y es que son homeomorfa a R. Es decir, no pueden cruzarse sobre sí mismas o aproximarse a sí mismas de una manera muy extraña. Porque son, insisto, homeomorfa a R. O sea, que son las soluciones, en este caso, no siempre inyectivas, pero que la imagen, que la función sin inyectiva no quiere decir que su imagen sea homeomorfa a R, porque con algo inyectivo, por ejemplo, yo podría generar algo como una especie de símbolo del infinito, en fin, no me quiero meter. Esencialmente, las órbitas normales son homeomorfa a R. ¿Vale? Así que tres tipos de órbitas. Luego, otra cosa muy importante. Si yo tengo dos órbitas, no hay más que dos posibilidades. O coinciden, y coinciden también con las orientaciones, o son disjuntas. ¿De acuerdo? Eso significa que yo el espacio omega lo puedo trocear, la palabra técnica es, puedo hacer una foliación, pero, esencialmente, lo puedo hacer, lo puedo partir en trocicos, tantos como órbitas yo pueda tener. ¿Vale? Así que ya nos empezamos a imaginar omega, aquí se le suele dar también el nombre de espacio de fase, podemos empezar a imaginar ese espacio de fase como, bueno, un troceo en órbitas, insisto, orientadas, que pueden ser, recuerdo, de tres tipos, puntos, ciclos topológicos y cosas homeomorfa a R. Luego, además, hay una cierta continuidad, que implica también algunas cosas, lo que escribo ahí, si dos órbitas parten de puntos próximos, en tiempo finito no se pueden alejar mucho, pero una consecuencia curiosa es que, si yo tengo que una solución, que una órbita se aproxima, converge a un único punto dentro del espacio de fase omega, entonces ese punto por fuerza tiene que ser crítico. Así que, convergencia a algo implica que ese punto es crítico. Ya vemos que los puntos críticos empiezan a tener, bueno, un cierto sabor especial, porque si nos convergemos a un único punto, ese punto, insisto, siempre tiene que ser crítico. Muy bien, bueno, estamos muy lejos aún de imaginarnos cómo puede funcionar este asunto, pero ya sí que os puedo decir, al menos, cuál es el objetivo fundamental que estoy persiguiendo. Lo que estoy persiguiendo es entender con toda la precisión posible el comportamiento asintótico de la órbita, qué les va a pasar a la órbita a largo plazo. Van a converger a un punto que en ese caso será crítico, o van a tener un comportamiento más errático, ese es el reto. Y esa es la esencia de la teoría cualitativa. A lo mejor no es tan importante saber quién es en concreto la solución como saber qué es lo que es en largo plazo. ¿Cuál es el asunto esencial, por ejemplo, en el problema de tres cuerpos? Pues realmente si el sistema va a colapsar, si va a permanecer en un equilibrio periódico, si la luna terminará escapándose, eso son cuestiones de naturaleza cualitativa, cuestiones de comportamiento a largo plazo, en las que no es tan importante saber la expresión explícita de la solución. ¿Vale? Entonces, ya en el mejor de los mundos posibles, ¿a qué aspiro yo? A dibujar el diagrama de fase, que es dibujar un número suficiente de órbitas clave, que incluirán seguramente los puntos críticos y algunas órbitas periódicas, no sé. De tal manera que una vez que yo tenga dibujadas esas órbitas claves, yo diga, ah, entiendo perfectamente cómo funciona todo el sistema, cómo funciona el sentido asintiótico, qué es lo que le está pasando a la órbita, a largo plazo. Ese es el reto que nosotros vamos a proponerlo. Como decía, el caso n igual a 1 es quizás demasiado sencillo, porque esencialmente la cosa consiste en lo siguiente. Encontramos los puntos críticos, es decir, las raíces de la función f, y entonces esos puntos críticos dividen a la recta en segmentos y en esos segmentos la función va a ser positiva o negativa. Bueno, pues resulta que cada uno de esos segmentos es una órbita orientada hacia la izquierda o la derecha según que la función sea positiva o negativa. Entonces, no hay mal. Un ejemplo muy sencillo. Para esta función los puntos críticos son menos 3, 0, 1, ya no hay más puntos críticos. Bueno, pues simplemente órbitas, soluciones hay muchas, pero órbitas lo que son gráficas de soluciones, solamente tenemos órbitas regulares, esta, esta, esta y esta. Orientada, insisto, hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del signo de esta función. Muy fácil. Por ejemplo, podemos decir, no sé, si yo empiezo con una condición inicial que sea 0,7, pues yo sé que la solución a largo plazo tenderá hacia 0 y a largo plazo, en sentido negativo del signo, tenderá hacia 0. Ya tengo 8 diagramas de fase. ¿Vale? Fácil. Dimensión n igual a 1. En n mayor o igual que 3 es todo lo contrario. El problema es terrorífico. Enormemente, bueno, siempre hay casos particulares que no, pero en general hacer una teoría cualitativa en este sentido de entender los diagramas de fase, en general es un problema horriblemente difícil. Horriblemente difícil. Por lo tanto, ahí se queda y yo me voy a centrar en el caso que es suficientemente difícil para resultar interesante, pero no tanto como para resultar inabordable. ¿Vale? Muy bien. Entonces ahora ya pasamos al caso lineal. El caso en el que el sistema está definido simplemente por una matriz que multiplicamos o que multiplica al vector c. ¿De acuerdo? Y quiero entender cualitativamente estos sistemas. Claro, esto está muy bien porque yo tengo una teoría cuantitativa, si la queréis llamar así, de ecuaciones diferenciales que me dice cómo calcular las soluciones de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales y en particular hay toda una teoría perfectamente cerrada que me dice cómo calcular las soluciones de los sistemas lineales. Lo que tengo que hacer es calcular lo que se llama la exponencial de la matriz bueno y usando esa exponencial de la matriz ya digo que la solución del problema de Cauchy está perfectamente descrita. No hace falta que nos acordemos cómo se calculaba la exponencial de una matriz no lo vamos a necesitar pero sí que puedo poneros un ejemplo o un par de ejemplos ya súper no sé, súper triviales súper banales que sería por ejemplo o que se va a declarar la redundancia cuando A es o bien la identidad o bien menos la identidad. En ese caso fijad las soluciones que sencillas que son E elevado a más T o menos T por Z a C. Esas son las soluciones no hay mal. De hecho hay un único punto crítico que sería el origen porque la matriz es invertible entonces solamente tiene como punto crítico el origen y las órbitas que son pues sencillamente semirrectas semirrectas que van al origen en el sentido positivo del tiempo o se alejan del origen según que estemos en el caso A igual a la identidad o A igual al menos la identidad. Así que más fácil el diagrama de fases no puede ser. Semirrectas que van al origen y luego ya la orientación depende del signo de la matriz. Bueno pues lo sorprendente es que cuando tenemos cualquier otra matriz esencialmente lo que pasa es eso que acabo de escribir ahí esencialmente. Así que podemos decir que en un cierto sentido la teoría cualitativa de ecuaciones lineales es absolutamente trivial pero siempre que los matemáticos usamos la palabra trivial hay que sospechar porque eso no suele ser así. Vamos a ver voy a aclarar lo que quiero decir. Tengo que poner una pequeña restricción que es que todos los autodolores de A tengan parte real no nula que eso entre las cosas implica que de nuevo el origen es el único punto crítico. Pero eso sea una restricción trivial o banal es casi como no pedir nada especial porque al final tener parte real nula quiere decir si pensamos en los números complejos tener parte real nula es estar en el eje imaginario. Si yo elijo un número al azar complejo malo será que caiga precisamente en el eje en términos de medida la probabilidad es cero y al final el número de autovalores es finito luego la probabilidad realmente de estar en el caso no hiperbólico es cero. No quiere decir que en el caso no hiperbólico no tenga cierto interés incluso en algunos problemas prácticos pero desde este punto de vista no es una restricción potente. ¿Vale? Bien, entonces insisto que con esa pequeña condición sí que la dinámica puede reducirse como digo a este caso que acabamos de describir aquí el caso este de las semiorbitas o de las semirrestas que parten o escapan de que parten del origen o se dirigen hacia él. Bien un detallito más que voy a necesitar para terminar de explicar que esto de reducirse lo que se llama el índice de estabilidad va a ser el número de valores propios con parte real negativa como todos tienen parte real positiva o negativa porque no hay parte real nula pues bueno cuanto más alto sea el índice de estabilidad más valores propios con parte real negativa en el caso de que el índice de estabilidad sea n el máximo pues todos los valores tienen parte real negativa como veis estabilidad parece que cuando la n más alta sea pues más estabilidad y eso efectivamente es lo que va a ocurrir como ahora veréis cuando denuncian los resultados pero antes de denunciar ese teorema ese teorema fundamental esto reducirse ¿qué quiere decir reducirse? pues te voy a dar una pequeña definición para aclarar esa cuestión que es la definición o la noción de conjugación topológica ¿cuántos dos sistemas? fijaos que la definición no exige estar trabajando con funciones lineales es una noción que tiene sentido en general ¿cuántos dos sistemas van a ser topológicamente conjugados? esencialmente como podéis leer ahí cuando yo tenga un homeomorfismo de un espacio de fase al otro que me lleve soluciones del primero a soluciones del primero y en particular entonces me llevará órbita a órbita y me conservará la orientación sería como una especie de isomorfismo entre sistemas si yo tengo un troceo del espacio omega en ese diagrama de fase en esa órbita bueno pues cuando aplique el homeomorfismo llegaré al correspondiente diagrama de fase del segundo sistema si entiendo uno entiendo el otro porque el homeomorfismo conserva las propiedades cualitativas fundamentales que es en las que yo estoy interesado ¿de acuerdo? así que cuando yo digo que el sistema se va a poder reducir o esencialmente va a ser etcétera etcétera lo que estoy diciendo es que van a aparecer homeomorfismos de conjugación ¿de acuerdo? bueno ya me adelanto y ahora ya sí al teorema fundamental que es el primer gran teorema que vamos a ver en este seminario partimos de un sistema lineal con índice de estabilidad S entre 0 y N bueno pues automáticamente aparecen dos subespacios lineales muy especiales que son lo que se llaman el subespacio estable y el inestable son suma directa o perdón Rn es suma directa de ambos subespacios el estable tiene dimensión el índice de estabilidad y lógicamente el inestable pues N-S ¿vale? bien esos dos subespacios son inestables inestables significa que una órbita que empieza dentro vive dentro de ello siempre o sea que digamos ahí dentro el sistema se podría reducir porque ya digo en cuanto estamos dentro nunca nos salimos el sistema perdón subespacio por tanto invariante para la dinámica por así decir y ahora pasa una cosa curiosa cuando estoy dentro del espacio estable tiendo hacia 0 en sentido positivo del tiempo y me voy a decir infinito en sentido negativo del tiempo que es lo de las semirrectas a lo mejor aquí no voy a tener semirrectas exactamente pero topológicamente eso no importa converjo hacia el origen del tiempo positivo me alejo del tiempo negativo y en el inestable pasa junto al contrario y como tengo una suma directa pues realmente lo que pasa en los demás puntos es una combinación de los dos efectos que al final se traduce y ahora veremos algún ejemplo más concreto para que lo visualicéis al final se traduce en que me voy al infinito en ambos sentidos del tiempo de hecho lo que hay es una conjugación topológica y por eso os decía que los sistemas con A igual a la identidad y menos la identidad están claves de hecho hay una conjugación topológica con este sistema que ya os digo las primeras coordenadas por así decir tienen un comportamiento y las otras coordenadas pues tienen un comportamiento de otras ¿vale? así que ya digo desde este punto de vista la dinámica más fácil de describir no puede ser ¿no? quizás no muy espectacular pero bueno eso no es mi problema eh quiero enfatizar que en el caso de que lo que os decía al principio en el caso de que el índice de estabilidad sea precisamente n entonces rn es el espacio o el subespacio estable en el caso de que el índice de estabilidad sea n todas las órbitas convergen en tiempo positivo hacia el origen tenemos lo que se llama un atractor global de hecho incluso la velocidad de convergencia se puede medir con otros teoremas que no merece la pena enunciar y realmente una velocidad de convergencia importante porque una velocidad de galácter exponencial y entonces eso lleva aparejado también un fenómeno de estabilidad quiere decir que cuando que yo no me puedo alejar al origen primero acercar al origen perdón primero alejándome y luego finalmente cayendo no eso no funciona así realmente hay atracción muy rápida ¿vale? no merece la pena existir mucho en eso porque esencialmente como digo al final lo que tenemos en este sistema que yo creo que se entiende bastante así que tenemos atracción global y lógicamente en el caso de que la estabilidad el índice de estabilidad sea cero por lo contrario reposión nos alejamos del origen en tiempo según avanzar ¿vale? muy bien esto en general la teoría se puede pulir un poco y como sobre todo me va a interesar ese caso pues lo voy a hacer se puede pulir un poco en el caso en igual a 2 en el caso en igual a 2 bueno en general se puede pulir bastante pero en el caso en igual a 2 no me cuesta trabajo enfatizar un poco más lo que va a pasar y ya de paso pues voy a dibujar unos cuantos diagramas de fases para que os visualicéis mejor lo que está ocurriendo cuando el índice de estabilidad es 2 ya digo atractor global pero aún así eso puede ocurrir porque o bien porque los dos autovalores tengan parte real perdón sean números reales negativos o bien porque sean números complejos conjugados con parte real negativa bueno eso influye no en el carácter de datación que eso se mantiene pero sí en el modo en el que convergemos cuando aparecen otro valor complejo nos aproximamos al origen de espiral y hablamos de foco mientras que si los autovalores son reales entonces convergemos en direcciones concretas que entonces hablamos de no el caso es igual a 1 en lo que se llama la silla en concreto los subespacios estables y estables y inestables son los generados por los correspondientes vectores propios en general todo eso es espacio el subespacio estable y el subespacio inestable tienen mucho que ver con los valores propios como podéis imaginar pero no entro en más detalles aquí sí que me ha parecido razonable enfatizarlo porque es tan simple así que pienso en los vectores propios las rectas que generan son los correspondientes de subespacio estable y inestable una silla y bueno y lo mismo aquí n es igual a 0 que en este caso solamente hay que invirtiendo las direcciones del tiempo nodo inestable o foco inestable y ahora ya os pongo un ejemplo unos cuantos ejemplos y lo entendéis perfectísimamente aquí tenéis un nodo estable todas las soluciones convergen al origen que es el único punto crítico y ya os digo direcciones de aproximación concreta no avanzamos como haciendo cisas como haciendo cosas raras hay unas direcciones unas tangencias bien determinadas que estamos en el caso inestable pues es lo mismo lo único que cambian es la orientación el diagrama de fase esencialmente es el mismo aquí tenemos una silla la el subespacio estable que es esta recta el inestable aquí nos aproximamos aquí nos alejamos aquí exactamente tenemos tres órbitas en cada uno de ellos y luego los demás pues lo que os decía tanto en el sentido positivo del tiempo como en el negativo pues se van al infinito ¿de acuerdo? eso es una silla los tipos esenciales de diagramas de fase que nos vamos a encontrar en R2 en el caso lineal el caso no hiperbólico también se puede estudiar no lo he puesto aquí porque realmente no es muy relevante en el ámbito de las aplicaciones pero también se podría estudiar o sea que si queréis la teoría cualitativa se puede en el caso lineal se puede cerrar en todos los casos también en el hiperbólico pero yo creo que con esto es suficiente una cosa curiosa aquí que tengo que mencionar perdón se me había olvidado mostraros el caso en el que los autovolores son complejos que era el del foco vale bueno pues ya está el foco estable y ahora el inestable siempre cambiando las direcciones y poco ese comportamiento como un espiral como si hubiera un sumidero entonces lo que os decía es que al final entonces al final al final al final entender desde el punto de vista cualitativo un sistema lineal es calcularle el polinomio característico a la manera y sacarle sus raíces eso cuando estamos en dimensión 2 por supuesto no tiene ninguna dificultad pero ya sabéis que eso en contrario la raíz es un polinomio no necesariamente es tan fácil sobre todo si nos vamos de grado 5 para arriba por eso viene muy bien y me gusta mencionarlo aquí el llamado criterio del Ruth-Harris porque ese criterio la ventaja que tiene el encanto que tiene si queréis es que me permite a lo mejor no calcular las raíces exactamente pero si decir cuando las raíces tienen parte real negativa que es por ejemplo lo que yo necesito para saber si tengo un atractor global o no bueno pues este criterio que vale y que se puede formular en dimensión n me permite responder a esa pregunta simplemente mirando los coeficientes del polinomio no tengo ni que intentar resolver la ecuación en ese sentido es muy ventajoso el enunciado en general es bastante farragoso pero en el caso de dimensión 2 y dimensión 3 se puede formular de manera muy sencilla y es lo que voy a hacer a continuación en el caso de dimensión 2 es tan fácil como que las raíces del polinomio tienen parte real negativa si solo si los coeficientes son positivos en dimensión 3 ya es algo menos trivial de demostrar porque esto realmente es muy sencillo de demostrar aquí ya hay que trabajar un poco más para obtener resultados las raíces tienen parte real negativa si solo si los tres coeficientes son positivos y a por b es mayor que c así que ya digo no hay que conectarse en intentar resolver la ecuación simplemente haciendo comprobaciones de ese estilo con los coeficientes resuelto y la versión del criterio para dimensiones superiores es de ese mismo estilo así que ya digo podemos por lo menos responder ese asunto a esa cuestión de si todas las raíces tienen parte real negativa o no simplemente haciendo cuentas sencillas con los coeficientes ¿vale? bueno como no sé cómo voy de tiempo voy a hacer una cosa tenía previsto aquí contar a una primera aplicación porque esto es muy aburrido si no se sazonaba pues con aplicaciones a la vida real de alguna manera de todas estas teorías hay gente matemática que piensa que el arte por el arte está muy bien que una teoría matemática si es lo suficientemente bonita pues no tiene que justificarse de ninguna otra manera yo sin entrar a criticar directamente ese planteamiento lo que opino es que si una teoría además de ser bonita tiene aplicaciones prácticas pues es doblemente interesante entonces he salpicado la presentación con algunas de estas aplicaciones y aquí tengo una bastante curiosa en la que de alguna manera se entiende por qué tuvo que producirse la primera guerra mundial que no fue por lo del asesinato ese del archiduque eso fue simplemente una excusa y va a pasar de todas maneras pero como no sé voy a hacer una cosa de momento me la voy a saltar y porque es que luego tengo otro par de aplicaciones que creo que son aún más interesantes me la voy a saltar y luego si tengo tiempo o en los vices esto es como cuando lo concierto si aplaudís lo suficiente os la cuento bueno entonces de momento dejamos a un lado el caso lineal que tampoco a tanto de sí y ahora ya sí nos concentramos verdaderamente en el caso no lineal en el caso general que es el que es verdaderamente sustancial ¿vale? entonces la idea va a ser ok yo quiero entender el diagrama de fase bueno pues vamos a intentar aunque este es un planteamiento global que estoy haciendo pues vamos a intentar antes de 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 explicar ese diagrama de fase a nivel global vamos a intentar insisto al menos entenderlo a nivel local en pequeñas zonas del espacio y quizás si lo entiendo en pequeñas zonas del espacio a lo mejor no uno pueda decir algo de lo que ocurre en general eso no será tan fácil pero por lo menos el planteamiento no es malo al final tenemos dos tipos de puntos los puntos críticos que son los dos donde el campo se anula y los puntos no críticos que se suelen llamar regulares donde el campo no se anula pues vamos a intentar entender por lo menos localmente como son los diagramas de fase cerca de puntos regulares y de puntos ¿vale? bueno pues cerca de puntos regulares no pasa absolutamente nada el teorema del flujo tubular otro teorema importante de la teoría cualitativa lo que me dice es que si yo tengo un punto regular el diagrama de fase cerca de ese punto es esencialmente el mismo porque tenemos una conjugación lo que pasa es que la conjugación es local no es entre todos los espacios no es entre todos los espacios de fase sino cerquita de los puntos la conjugación existe una conjugación local insisto entre mi campo y el campo constante igual a 1,0,0 ese campo constante su órbita son sencillamente líneas rectas paralelas lo que estamos diciendo es que tras una deformación topológica cerca de un punto regular yo mi sistema lo puedo ver así así que es casi como no decir nada en realidad pero muy importante muy importante la conjugación no tiene por qué ser ser global incluso incluso en el caso de que no existan puntos críticos en mi sistema de partido incluso que mi sistema no tenga puntos críticos la conjugación solamente funciona a priori a nivel local aquí tengo un ejemplo que me gusta mucho para ilustrarlo este diagrama de fase que es del sistema x' igual a x cuadrado menos 1 y' igual a x este diagrama de fase se puede calcular a mano sencillamente porque las ecuaciones que salen se pueden resolver a mano aquí tengo una ecuación que bueno se puede ver como una ecuación en variables separadas no aparece el tiempo pero bueno con las técnicas habituales de la ecuación en variables separadas y una vez que se saca la x pues se sustituye aquí simplemente se integra así que es una ecuación que se resuelve a mano no es lineal pero sí se pueden encontrar las soluciones como podéis comprobar aquí no existe ningún punto crítico no existe ningún xy que haga a la vez iguales estas dos cosas a 0 porque bueno sencillamente si esto es 0 pues esto no puede ser 0 está claro así que el diagrama de fase lo tenéis ahí órbita y sisto todas regulares pero ya estamos viendo intuitivamente que eso como isomorfo a un campo en el que todas las soluciones o todas las órbitas mejor dicho son líneas rectas paralelas intuitivamente vemos que ahí eso no termina de no termina de encajar y de hecho hay un argumento sencillo que daros con la parte naranja incluida la órbita que la limita ¿vale? esa parte naranja que es un conjunto cerrado que es unión de órbitas ¿vale? si hubiera una conjugación topológica global con este campo en el que todas las soluciones son paralelas rectas paralelas ese trozo sería un trozo cerrado bueno y con eso que se me ha olvidado decirlo sería un trozo cerrado con eso del otro diagrama de fase me refiero a traer el ovimorfismo unión de órbita es decir eso tendría que ser ovimorfo a una banda de línea recta pero si tengo ese ovimorfismo con esa banda cuando yo le quite esta órbita esta órbita y esta órbita el ovimorfismo se conservará claro si aquí quito tres órbitas de allí quito otras tres órbitas ¿qué está pasando? pues algo muy extraño aquí estoy quitando tres órbitas pero aún conservo la conexión pero en la banda cuando quito tres órbitas pierdo la conexión la tercera órbita me desconecta así que un con eso lo estoy llevando a un no con eso eso no puede funcionar como un ovimorfismo entonces con ese argumento sencillo digamos formalizamos lo que el propio dibujo ya nos sugiere que globalmente eso no es ovimorfo a este campo constante pero fijaos que a pequeña escala sí a pequeña escala siempre sí lo podemos ver como salvo la deformación topológica ¿vale? bien entonces salvo este ejemplillo que bueno está bien y no es difícil de explicar los puntos regulares no nos dan ninguna negación especial pero eso sí siempre ya sabéis que no nos podemos escapar del ámbito local y ahora los puntos críticos bueno pues resulta que los puntos críticos tampoco dan tanto juego como cabría uno temerse a primera vista porque resulta que cuando la diferencial de la función en ese punto crítico es hiperbólica es decir la matriz no tiene autovalores como parte real nula entonces resulta que el comportamiento siempre cerca del punto crítico es especialmente el mismo que el del sistema lineal asociado y ese ya lo hemos estudiado ese otro teorema otro de los grandísimos teoremas de la teoría cualitativa que es el teorema de Harman-Grohmann lo que me dice el teorema de Harman-Grohmann es que cerca de un punto crítico hiperbólico la dinámica es esencialmente la misma que la de este sistema lineal lo único que tenemos que poner aquí es la matriz de la diferencia ya está como digo siempre localmente ¿vale? no aspiramos de momento a otra cosa pero ya podemos decir por ejemplo lo siguiente con que todos los autovalores tengan parte real negativa ya sabemos que partiendo suficientemente cerca del origen la correspondiente órbita convergerá al origen si todos los autovalores tienen parte real positiva si parto suficientemente cerca del origen hacia atrás en el tiempo convergeré bueno al origen al correspondiente punto crítico perdón también convergeré a ese punto en suma autovalores con parte real negativa con parte real positiva se traduce en atracción o repulsión local el problemilla no es solo que tengamos ese comportamiento solo a nivel local es que tampoco podemos predecir ese épsilon si será más o menos grande así que bueno está bien pero tampoco a lo mejor echemos la campana al poder incluso más incluso más claro como vamos a tener una conjugación topológica la digamos los esos subespacios estables e inestables que aparecían pues se transforman bueno pues se transforman en lo que se llaman las variedades estables e inestables porque de hecho tienen estructuras de variedad diferenciables y no solo eso sino que sus variedades tangentes son los precisamente o subespacios tangentes son precisamente los subespacios lineales esos de los que hablaba antes así que localmente es exactamente el sistema lineal localmente es exactamente el sistema lineal asociado pero bueno lo mismo a largo plazo a lo mejor ya no está tan claro lo que puede pasar ¿de acuerdo? muy bien de hecho otro ejemplo suficientemente explícito eh ah bueno perdón esto es otra cosa siempre estoy haciendo énfasis en el caso hiperbólico ¿vale? antes he hecho una especie de apología del caso hiperbólico la probabilidad de encontrarse un número complejo en el imaginario es cero pero es que aparte si no estoy en el caso hiperbólico tampoco puedo aspirar a Maez ya digo existe teoría de los sistemas lineales no hiperbólicos pero el problema es que aunque existe esa teoría yo no la he contado para no aburriros más no la puedo aplicar porque el problema de Herman Dromand deja de funcionar así que da igual que exista porque no se puede aplicar en el caso no lineal y el ejemplo es el que tenía ahí ese sistema de nuevo se puede resolver a mano y es muy sencillo demostrar que ahí el origen es un atractor global cuando calculamos la diferencial de eso que me sale en el origen pues que me sale la matriz nula todas las derivadas con respecto a ahí con respecto a eso todas esas derivadas son de cero claro si la matriz nula lo que significa es que todos los puntos son puntos críticos evidentemente un atractor local no va a ser conjugado un atractor global no va a ser conjugado ni siquiera localmente a un sistema en el que todos los puntos son críticos ¿vale? así que ya digo nada 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 de fantasear con el caso no hiperbólico porque aunque existe y existe teoría para el caso no hiperbólico lineal no se puede trasladar a este ámbito ¿vale? y ahora sí una aplicación esta es una de mis junto con la de la pesca que venía al final esta es una de mis aplicaciones favoritas porque realmente surgió el problema técnico y además de un problema técnico nada trivial y muy importante ¿vale? esto empieza con Watt que fue como sabéis el inventor de la máquina de vapor ¿vale? había una cosa tan importante en la máquina de vapor como la propia máquina que también fue inventada por Watt que fue el regulador centrífugo el regulador centrífugo era un sistema que llevaba en la máquina para de alguna manera conseguir que su funcionamiento fuera lo más regular posible que no tuviese arrancadas paradas que tuviese un comportamiento digamos suave ¿vale? el regulador centrífugo ahora lo explicaré veréis que es una cosa muy ingeniosa y además funcionaba bien pero lo curioso fue que conforme progresaba la técnica con los avances de la ciencia y de la ingeniería en el siglo XIX el regulador empezó a romperse empezó a variarse cada vez con más frecuencia como los coches de ahora ¿no? porque los temas modernos más se rompen ¿no? bueno a lo mejor también hay una explicación en este sentido no lo sé pero allí desde luego estaba ese problema y claro intentaron entender por qué la explicación la dio un ingeniero ruso Vyshnegratsky yo os la voy a contar a continuación la explicación pero este ingeniero es curioso porque además de ingeniero exitoso fue político todavía más exitoso porque llegó a ser ministro de economía con el ZAC bueno lo de exitoso según como se mire ¿por qué? en esa época la arca de Rusia estaba vacía el rublo era una moneda basura él consiguió estabilizar la economía consiguió estabilizar el déficit le dio de nuevo fuerza a la moneda el único problema es que ahora son impuestos a la población y de hecho generó incluso una hambruna así que bueno exitosa a lo mejor no lo sé según puntos ¿no? desde luego su resolución del problema del regulador centrífugo fue absolutamente espectacular por lo elegante por lo sencilla y por lo y por lo instructivo mirad el regulador funciona así tenemos una barra que es la que está conectada con la máquina de vapor la máquina de vapor hace girar esa barra ¿vale? en esta dirección al girar por aquí abajo a través de un sistema de engranaje hace a su vez mover un volante y ese volante desarrolla pues un cierto trabajo por ejemplo imaginais lo que hace es subir una jaula en un ascensor en una mina ¿vale? entonces imaginais que ese es el propósito de esta máquina de vapor subir una carga bueno tendría un cierto peso ahora ahora la carga así que eso está girando y al girar sube la carga pero hay que procurar que la subida sea lo más regular posible es decir queremos que el avance se vaya produciendo de manera se produzca a velocidad constante ¿vale? y para eso hace falta un dispositivo que consiste en lo siguiente aquí yo tengo una parte que es fija que esto está sujeto a la barra esto está sujeto a la barra ¿vale? y esto es móvil entonces esto al moverse cierra o abre respectivamente la entrada de vapor a la máquina ¿cuál es la idea? la idea es que si está girando el volante a demasiada velocidad a lo mejor está entrando más vapor más vapor que necesitamos por efecto de la fuerza de la ventrífuga estas masas que están sujetas aquí por medio de un engranaje estas bolas se levantan al levantarse hace que el manguito suba como el manguito sube cierra la entrada de vapor en cuanto a la entrada de vapor se cierra la velocidad se ralentiza al ralentizarse la velocidad la bola vuelve a bajar y así teóricamente conseguimos la estabilidad y funcionamos ¿de acuerdo? pero lo que pasó con el avance como digo entre comillas de la tecnología es que el sistema muchas veces entraba en colapso no funcionaba ahí ¿vale? entonces lo que hace Wittgenerski es proponer un modelo de ecuaciones diferenciales para explicar la dinámica de este regulador y al final traduce ese problema de romperse o no romperse a un problema de estabilidad o inestabilidad de un cierto punto crítico para el correspondiente sistema y al final se trata entonces de ver si los valores propios del sistema en ese punto crítico tienen todas partes real negativas o no ¿vale? al final ese es el enfoque bueno el sistema no voy a entrar en detalles pero la física que hay detrás de él no es muy complicada ¿eh? aunque parezca que a lo mejor es un lío grandísimo pero no si se le dedica a un ratico uno y si le dedica a un ratico uno y lo lee entiende bien la física no es demasiado sofisticada ¿vale? lo importante es que me sale ese sistema y entonces en ese sistema aparecen unas variables y aparecen unos parámetros que es lo que sí que quiero aclarar para que entendáis un poco mejor de lo que va a daros aquí lo que tenemos es la posición de la varilla la varilla esta que está subiendo que cuando se queda en un ángulo cuando se queda digamos horizontal las dos varillas con las respectivas masas es cuando digamos está lo más cerrada posible la entrada al vapor y cuando el ángulo se va a a cero grados es cuando tenemos la máxima posible entrada al vapor ¿vale? entonces ahí tenemos la posición de la varilla que va a oscilar entre cero y pi medio básicamente esto es simplemente la derivada de esto es la velocidad angular de la varilla y luego la W es la velocidad de la barra que está girando hay dos cosas están girando las varillas ahí tenemos una velocidad angular y luego está la barra girando bueno en realidad esto no es la velocidad de la barra sino la velocidad angular del volante perdón que está relacionada con la velocidad de la barra pero de una cierta manera tampoco necesito entrar en mucho de la barra ¿vale? esas son las tres variables de mi sistema tengo un sistema en R3 por tanto evidentemente un sistema no lineal y ahora la la constante precisamente la R es lo que os decía me liga la velocidad angular de la barra con el volante la G es 9,81 S siempre K es el rozamiento claro esos engranajes tienen ahí un cierto rozamiento pues hay que meterlo en el proceso las bolas esas que suben y bajan tienen una cierta masa también hay que tenerla en cuenta el volante ese que luego va a hacer subir la jaula tiene un cierto momento de inercia que el momento de inercia quiere decir que tiene una cierta masa y tiene un cierto radio ya está no falta que lo acordemos de lo que es el momento de inercia esencialmente la B el peso bueno sería el momento pero bueno pensar que el peso y así no nos liemos P es el peso de lo que queremos subir y F1 es la fuerza que puede ejercer la máquina de vapor y entonces la C es lo que me dice dependiendo precisamente de la posición de las varillas cuál es la fuerza que ejerce la máquina de vapor entonces cuando el ángulo es cero la fuerza es lo más grande posible de acuerdo cuando las varillas están bajadas o entra vapor a tope cuando el ángulo es 90 pues simplemente se nos queda digamos con el ángulo 0 sería F1 más C con el ángulo 90 o pi medio F1 entonces se entiende que el peso que queremos subir está entre F1 y F1 más C ¿vale? entonces ya digo con un poco de física que es bastante instructiva y no muy difícil uno llega a ese sistema y entonces claro efectivamente dice aquí por lógica por la lógica del sistema cabe esperar que aparezca un punto crítico es decir una situación en la que yo tenga una estabilidad que es que la velocidad angular esta W sea constante y que este ángulo sea constante y por tanto esta derivada sea 0 porque ahí ya digo está todo perfectamente equilibrado calibrado para que la carga suba su velocidad constante y ya uno hace las cuentas y efectivamente encuentra ese punto crítico que tiene esa expresión no hace falta tampoco pararse mucho en las cuentas correspondientes y ahora lo que os decía nos vamos al análisis cualitativo calculamos la matriz en el punto calculamos el polinopio característico y nos acordamos del criterio de Ruth Harvitz que decía que los valores propios van a tener parte real negativa cuando todos estos coeficientes sean positivos cosa que pasa porque todos los coeficientes son claramente positivos pero luego también hay otra cosa importante y es que esto por esto sea mayor que eso así que al final la estabilidad o la inestabilidad va a depender de que esto por esto sea mayor que eso que cuando hace uno las cuentas simplifica al final lo que se le queda es eso así que ya sabemos el regulador se va a romper o no dependiendo de esas relaciones entre los parámetros aquí una cosa interesante es que la velocidad angular de esta V sub cero realmente la podéis ver como una función de la carga que queremos subir ¿vale? entonces yo vista esta W sub cero como una función de la carga pues puedo hallar su derivada es decir puedo ver como varía esa W sub cero en función de P o no dependiendo de que la derivada sea más grande o sea más pequeña ¿vale? eso es lo que se llama la irregularidad de la marcha bueno pues cuando calculo esa derivada resulta que se le las cuentas especialmente majas y al final puedo simplificar esto un poco más y reescribir esta expresión de este modo en términos del rozamiento el momento de ingresar el volante la irregularidad de la marcha y la masa de los contrapesos del regulador y ahora la explicación de por qué el regulador centrífugo se averiaba conforme o más se averiaba conforme la técnica había ido avanzando vamos a ver lo primero el rozamiento pues normalmente tiende a disminuir las piezas son cada vez mejores son más pulidas bueno este número tiende a hacerse más pequeño claro los volantes pues también se pretendía que los volantes fueran lo más a manosos posible uno no quiere un volante enorme para necesitar un volante pequeño y volante pequeño quiere decir rango pequeño momento de inencia más pequeño la irregularidad de la marcha pues hombre también tendría a disminuir porque uno no quiere que el ascensor vaya más o menos deprisa dependiendo que estemos tres personas dentro o dos uno quiere que la velocidad sea constante uno quiere que esto sea lo más pequeño posible y luego hombre como cada vez se trabajaba con cargas más grandes pues se construían las máquinas de vapor más grandes al ser la máquina más grande pues el regulador efectivamente tiene que ser más grande y entonces la masa aumentaba los cuatro parámetros que determinan la inestabilidad o estabilidad del sistema progresaron progresaron es un decir más bien de generaron en el sentido contrario al que convenía entonces la solución que propuso este ingeniero fue hay ciertas cosas que no se pueden tocar pero sí por ejemplo meter rozamiento adicional o perturbar de alguna manera la irregularidad de la marcha porque la irregularidad de la marcha depende por ejemplo aquí veis que hay un N2 que esto tiene que ver con unos ciertos engranajes lo mismo que C bueno hay unas ciertas maneras de trabajar con esos parámetros de manera que esta cantidad bueno vaya creciendo y eventualmente supere a uno que es lo que nos va a dar esa garantía de estabilidad el mensaje sobre todo es que el rozamiento a veces la toquedad a lo mejor es artesanal o a lo mejor no es mala esas piezas tan perfectas tan bueno corren más vivo de romperse precisamente porque el rozamiento al menos en este contexto vale así que hay una cinta lección ahí muy bien con esto acabamos la parte dedicada a la teoría local y ahora ya vamos a lo que sería el meollo el meollo es la teoría global vamos a intentar si con las cosas que hemos aprendido y quizás con otras seguramente con otras somos capaces de dibujar el diagrama de fase de un sistema que a mí me propongan siempre en dimensión 2 pero no lineal ¿vale? aún esto ya lo he dicho me he adelantado entonces como digo ya vamos a trabajar en dimensión 2 solamente nos concentramos en dibujo de diagramas de fase vamos a tener lo vamos a reescribir así el sistema con X y con Y y a las dos componentes del campo la llamamos P y Q y estos son los dos sistemas en los que voy a concentrar son parecidos porque fijaos que aquí si le dais a la A, B, C y los distintos valores obtenía esta parte pero aquí tengo este trozo adicional y entonces este trozo adicional que aparece hace que el comportamiento cualitativo cambia bastante en realidad me va a intentar sobre todo saber lo que pasa en el primer cuadrante y aquí por no liar más la cosa de hecho me he concentrado solo en el primer cuadrante aunque a cambio he vendido parámetro o arbitrario aquí ya por simplificar por un lado he trabajado por números concretos pero por complicarme un poco por otro voy a pintar el diagrama de fase en todo el plano aunque verdaderamente como digo lo que me interesa sobre todo como ya veréis al final es lo que pasa en el primer cuadrante bueno acordaros el 4 y el 5 el 4 es el que no lleva parámetros y el 5 el que lleva parámetros ¿por dónde podríamos empezar para intentar dibujar ese diagrama de fases para intentar hacernos una idea de qué es lo que está pasando aquí hombre lo lógico es empezar por los puntos críticos calcular los puntos críticos luego ya veremos pero no sabes cuáles son los puntos críticos los puntos críticos de resolver un sistema de ecuaciones p de x y igual a 0 y q de x y igual a 0 pues una manera de empezar a lo mejor no es fácil resolver ese sistema de ecuaciones porque ese es un sistema no lineal entonces puede ser fácil puede ser regular o no sé una manera a lo mejor de empezar es hacer un ataque gráfico del problema que es pintar estas dos curvas la curva p de x y igual a 0 y la curva q de x y igual a 0 porque cuando yo pinte esas curvas por lo menos gráficamente a lo mejor sí que no necesito estar en los puntos críticos porque van a ser la intersección de esas dos curvas son lo que se llaman las curvas isocrinas correspondientes a la dirección vertical y horizontal del campo porque aquí cuando la p de x y es 0 quiere decir que solamente tenemos esta componente del campo solamente tenemos y pino entonces ahí el campo va a mirar en esta dirección mientras que en la parte esta que yo he pintado aquí con el color ahí con el color como morado ahí el campo va en esta dirección o voy a hacer izquierda o voy a hacer la derecha ¿vale? así que para empezar la isocrina pues no está mal pintarla pero luego es que hay un detalle adicional interesante con esto de la isocrina la isocrina lo que hacen es trocear el espacio de fase o en este caso el plano de fase trocearlo en regiones y en esas regiones el campo es monótono quiere decir que por ejemplo el campo siempre baja y a lo mejor va hacia la izquierda o baja a la derecha y eso es importante porque recordar lo que dije al principio que cuando yo tengo convergencia si converjo a un punto ese punto es un punto crítico ¿de acuerdo? entonces una pregunta es que si yo tengo una órbita que vive dentro de una de esas regiones y que no se sale nunca de las regiones que delimitan la isocrina insisto o bien tiene que converger a un punto crítico o bien tiene que ser infinito no tiene más ocio porque precisamente hay ese comportamiento monotonía y la monotonía implica convergencia salvo que no caemos al infinito ¿vale? así que lo de la isocrina incluso casi más interesante que por el hecho de localizar los puntos críticos es porque metrocea el plano de fase en zonas en las que yo tengo controlado muy muy bien el comportamiento del sistema incluso un detalle adicional que también es digno de poner de manifiesto y que se puede mostrar sin gran dificultad si se da la casualidad no tiene por qué ocurrir porque esto son curvas al azar si se da la casualidad de que por ejemplo la isocrina correspondiente a la dirección vertical contiene una recta vertical entonces automáticamente esa recta va a ser unión de órbitas del sistema o sea que a lo mejor nos encontramos de regalo no solo los puntos críticos que van a ser donde se interseguen esas isocrinas sino a lo mejor nos encontramos incluso más órbitas porque ya digo si en la dirección vertical tengo una recta vertical eso es unión de órbitas y lo mismo en el presor horizontal ¿vale? por ejemplo el sistema 4 este es muy fácil de encontrar las isocrinas son muy fáciles de encontrar digamos la isocrina correspondiente a la dirección vertical es una unión de dos rectas y la isocrina correspondiente a la dirección horizontal es también una unión de dos rectas en ese caso ya digo los puntos críticos se calculan realmente de manera sencilla pero bueno mejor y son esos que veis me aparecen un total de cuatro puntos críticos ¿vale? y aquí tenéis el dibujo la isocrina la azul está pintada como corresponde en ese color y aquí tenéis las correspondientes direcciones del campo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia arriba hacia abajo eso ya se puede comprobar sobre la marcha y lo que os decía como aquí tengo una recta vertical esta recta vertical es unión de órbitas del sistema ¿con la otra? pues otro lado todo lo mismo aquí tengo también unión de órbitas del sistema y aquí también veis las direcciones por aquí por otro ¿vale? así que de momento ya identifico mis cuatro puntos críticos que están pintados en verde no sé si se ven muy bien y aquí me aparece una dos tres órbitas una dos tres órbitas bueno no está más para empezar y simplemente eh identificando existo las correspondientes isobis y como os decía aparecen regiones en las que el campo tiene un comportamiento monótono que son un montón hasta once y en las que he puesto de manifiesto precisamente la orientación de Franco con esta flecha esto quiere decir que vamos hacia la izquierda y hacia abajo hacia la derecha y hacia abajo etcétera en todas estas regiones la dirección del campo se mantiene constante y eso ya simplemente con esa tontería ya me permite por ejemplo liquidarme el diagrama de fase en el segundo cuadrante por decir algo ¿por qué? pues coger un punto que esté por ejemplo aquí un punto de partida una condición inicial aquí bueno vamos a avanzar en esta dirección monótonamente y ya digo si no nos saliéramos de aquí nunca tendríamos que converger a un punto crítico pero aquí puntos críticos no hay tendríamos que cruzar que no podemos porque todas órbitas diferentes no se pueden cruzar no tengo más remedio que en un momento dado cruzar la isoclina por aquí cruzo la isoclina por aquí y en ese momento cojo esta dirección y lo mismo no puedo venir a estrellarme aquí porque entonces aquí tendría que haber un punto crítico que no lo hay a la fuerza me tengo que ir al infinito y el mismo argumento hace que por aquí me tenga que ir hacia el infinito fijado esto es una barrera que solamente puedo cruzar en esta dirección la órbita no puede viajar de aquí hasta aquí porque el campo la empuja hacia abajo ¿de acuerdo? así que ya digo todas las órbitas tienen este comportamiento están por aquí y se van al infinito el comportamiento en ambos sentidos del tiempo es hacia el infinito ¿vale? luego hay otras regiones por ahí más complicadas pero bueno eso para abrir boca ¿vale? así que realmente solamente con ese mapa ya podemos hacernos una idea muy 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 importante de qué es lo que puede empezar a pasar ¿vale? pero no lo dejo tampoco adelanto con este sentido el otro sistema la isoclina de nuevo son dos rectas en cada caso salen solamente dos puntos críticos y este es en el primer cuadrante que he dicho que es donde me iba a concentrar esta es la estructura que tenemos incluso tenemos estas orientaciones aquí de nuevo me aparecen una órbita por aquí otra órbita por aquí una órbita por aquí otra órbita por aquí este punto este punto y aquí parece que vamos a tener como una especie de comportamiento en espiral ¿eh? pasamos de aquí luego pasamos para acá parece que hay como un comportamiento en espiral pero eso tampoco tiene por qué ser así porque a lo mejor puede ocurrir que yo salga aquí y me vaya al infinito sin más eso no está de casta ¿vale? pero bueno ya empezamos ahí a fantasiar con posibilidades ¿no? bueno puntos críticos calculados de una manera gráfica si queréis a través de la isoclina esto no se suele comentar pero a mí sí me gusta ponerlo de relieve porque claro no siempre es fácil encontrar los puntos críticos no siempre es fácil resolver el sistema ese porque el sistema es no lineal entonces en el caso concreto en el que para P y para Q yo tenga expresiones polinomiales ojo que estas funciones de aquí no tienen por qué ser polinomias esto podría ser yo que sé el seno de I esto podría ser E elevado a I no sé pero digamos puedo factorizar respecto a una de las variables por ejemplo la X entonces resulta que yo esto es como cuando nos enseñaba en el instituto ¿no? resolución de sistema lineal reducción igualación y sustitución ¿no? pues esencialmente aquí podemos hacer una reducción y convertir el problema de resolver un sistema de ecuaciones en dos incógnitas a resolver un problema de una incógnita solo en concreto calculando la resultante la resultante se define así bueno no hace falta decir mucho como se define es un determinante muy horrible en el que aparecen esos coincidentes pero al final me sale una función de I ¿vale? bueno pues resulta que este es el teorema si yo tengo un punto crítico de mi sistema inicial el I tiene que ser raíz de esa resultante entonces el problema de dos dimensiones lo paso a una si yo saco la raíz de I pues ya una vez que tenga la I pues sustituyo con una de las ecuaciones y seguramente ya será más fácil despejar la X ¿vale? no lo necesitamos en nuestros casos concretos porque ya hemos lo hemos calculado de otro modo pero si aplicamos la resultante también funciona en el caso del 4 hacemos la resultante se nos queda este polinomio que se resuelve y se saca la correspondiente I luego se sustituye la I pues aquí tenéis los puntos críticos que veníamos antes y en el otro sistema igual la resultante en este caso sale más pequeña por lo mismo dos raíces dos puntos ¿vale? así que esto es la resultante que sabéislo porque muchas veces ¿cómo resolver un sistema no lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas? pues si puede jugar ahí un poco con polinomio realmente puede por lo menos intentar ¿vale? gracias a este artificio de la resultante muy bien ya tenemos identificados los puntos críticos ya tenemos identificadas esas zonas de comportamiento monótono del campo etcétera etcétera bueno ahora lo que parece que nos pide el cuerpo lógicamente es hacer teoría local acerca de puntos críticos que para eso los tenemos ¿vale? pues vamos a ello ya sabemos hay que calcular la diferencial en el punto correspondiente y estudiar los valores propios ver si tienen parte real negativa si no etcétera salvo que estemos en un caso no hiperbólico ya sabemos que cerca de esos puntos lo que va a pasar es lo que me diga la matriz lo que me diga es un valor vale bueno pues en el primer caso el origen es una silla este punto también es una silla aquí vamos a tener un nodo repulsor y aquí vamos a tener un foco adaptor todos los puntos son hiperbólicos bien en ese sentido es lo mejor que nos podía pasar hombre que esto sea una silla la verdad es que ya no es ninguna sorpresa porque incluso aquí tenemos ya pintadas hasta las variedades estable e inestable vale si no no hubiera sido una silla sería probablemente cuestión de que nos habríamos equivocado en los cálculos en algún sitio vale luego aquí tenemos un nodo repulsor y eso también claro si los meses también tiene sentido porque aquí el campo escapa en esta dirección aquí el campo escapa en esta dirección sí es consistente congruente con tener un nodo repulsor luego la silla aquí esto que va a querer decir pues va a querer decir que vamos a tener una solución bueno incluso podríamos calcular no la he pintado por lo que no la tendría haber pintado incluso podríamos calcular la recta tangente la variedad porque la variedad estable esta de aquí en estable la podría haber pintado vendría precisamente por aquí entonces vamos a tener una órbita que sale hacia allá otra que sale hacia acá y luego ya la demás hacen como así giran vienen para acá la otra gira vienen para acá bueno ahí esa silla ya nos está diciendo también bastante de lo que va a ocurrir por aquí aquí va a haber una especie de solución muy especial que va a partir este cuadrante como digamos en dos grandes zonas vale y luego y luego el foco de tractor o sea que aquí por lo menos si empezamos suficientemente cerca si empezamos suficientemente cerca vamos a llegar en tiempo positivo hacia el punto crítico lo de foco pues también me encaja porque tengo aquí como un comportamiento claro como un comportamiento rotatorio ¿no? aquí paso aquí paso aquí paso aquí tengo así como un comportamiento respirar lo de foco me encaja si hubiera salido un nodo alguna cosa rara a lo mejor está pasando pero algo quizás me esté aquí ¿vale? bueno ahí queda eso y el otro sistema solamente tenía dos puntos críticos una silla que tampoco es ninguna sorpresa y eso sí aquí se me pone la cosa un poco más fea porque este punto es muy perúdico las dos raíces tienen parte real son complejas así que como digo aquí hay una silla pues sí estabilidad y inestabilidad pero aquí ahora mismo no sé más de lo que sabía no puedo decir absolutamente nada de lo que pasa cerca ¿vale? aquí como una especie de justicia es muy indica y es que no sé muy bien por qué cuando uno está en el caso no hiperbólico hay más probabilidad lo digo cuando uno trabaja con los ejemplos concretos hay más probabilidad de encontrar lo que se llaman integrales primeras y entonces de alguna manera el no tener la información esa de la hiperbolicidad la compenso con otro tipo de información que incluso puede ser hasta más potente es lo que vamos a ver a continuación claro yo estoy diciendo no desde el principio yo estoy diciendo precisamente estoy haciendo teoría cualitativa porque yo no sé resolver explícitamente las ecuaciones entonces estoy planteándome lo que les pasa a las imágenes de esas soluciones a las gráficas a las órbitas pero a lo mejor esas propias órbitas podrían ser ellas mismas soluciones de otro sistema de ecuaciones diferenciales o de otra ecuación diferencial a lo mejor sí a lo mejor no bueno es decir a lo mejor hay manera yo que sé de calcular explícitamente ecuaciones que nos describan la órbita aunque perdamos la información sobre el tiempo esa es la idea de las integrales primeras una integral primera sería precisamente una función definida hombre lo ideal sería que estuviese definida en todo omega pero si no necesitaremos por lo menos que esté definida en un abierto que sea unión de órbita del sistema por ejemplo algunos de los cuadrantes que hemos visto que quedan troceadas de unión de órbita por la isoclina en fin entonces ya digo un integral primera ya digo si la tuviese eso está muy bien porque simplemente pintando cada una de estas curvas pues ya realmente es que tengo acceso directo a la órbita pero sin error tengo las puedo calcular perfectamente ¿vale? así que que existe un integral primera estaría muy bien y resulta que cuando hace unos pequeños cálculos en los que no voy a entrar resulta que de manera muy natural le aparecen dos ecuaciones diferenciales que son primas hermanas que de hecho tienen las mismas soluciones formalmente que son esta ecuación diferencial o esta ecuación diferencial esta es una ecuación de primer orden en la variable y con respecto a x ¿vale? que es simplemente dividir las coordenadas lo podéis ver así o así bueno pues resulta que si nosotros hallamos la solución general de esa ecuación si esa ecuación por ejemplo puede ser una ecuación en variables separadas una ecuación exacta o que admite un factor integrante esas cosas que nosotros explicamos en los cursos de primero de ecuaciones diferenciales ¿no? estos aumentos de resolución bueno pues resulta que si encontramos una solución en forma implícita pues esa solución en forma implícita resulta ser en la integral primera fijaos que es curioso con lo cual ya está ya está todo hecho lo he formalizado aquí en este teorema pero con lo que quiero que os quedéis más que entrar en el detalle del enunciado porque es un poco farragoso con lo que quiero que os encontréis es que con lo que quiero que os quedéis perdón es que si yo resuelvo una o la otra porque al final tiene la misma solución en forma implícita si yo encuentro esa solución en forma implícita ya está tengo descritas todas las olvides porque simplemente es cuestión de hacer f de i igual a c y cambiando la c ya las tengo todas ¿dónde está el pero? el pero es que lo primero son muy pocas las ecuaciones de esta forma que se pueden resolver y lo segundo es que cuando encuentro estas soluciones típicamente yo esas soluciones las encuentro en determinadas zonas del espacio pero que no son uniones de órbito entonces no es tan fácil primero resolver la ecuación porque ya sabéis que las ecuaciones de primer orden se pueden resolver unas muy poquicas y la mayoría no pero luego es que aparte necesito más necesito que la f esté definida en una región suficientemente buena si está en una región cualquiera pues a lo mejor no me encaja así que en la práctica en la inmensa mayoría de los casos lo de las integrales primeras no funciona simplemente porque el sistema que me sale no es competitivo y en el 4 ese que me decía y cuadrado menos x eso si entiendo sobre esa ecuación diferencial a mano pues veréis que no pero como decía curiosamente hay una cierta justicia poética y hay más probabilidad de que aparezcan integrales primeras válidas o digamos atacables cuando precisamente estamos con puntos con situaciones de puntos no hiperbólicos y ese es el caso del sistema 5 en el sistema 5 me sale una ecuación en variables separadas y cuando la resuelvo obtengo esa solución general que es una integral primera bueno salvo en los ejes que como los ejes era unión de teómitas pues el complementario también era unión de teómitas y entonces resulta que como estas curvas son fáciles de describir hombre vale la y no se puede despejar en función de la x porque bueno pero son expresiones lo suficientemente sencillas como para tras dedicarle un ratito realmente entender muy bien cuáles son esas curvas y resulta que en concreto en el primer cuadrante las curvas esto igual a una constante son círculos topológicos así que como son círculos topológicos ahí tenéis el diagrama de fases en este caso sencillamente órbitas periódicas concéntricas alrededor del punto crítico y estas órbitas simplemente las calculo entendiendo como es una de estas cubas cuando lo igualo a una cierta otra ¿vale? así que diagrama de fases resuelto en este caso por lo menos bueno de hecho la integral primera también me vale en los demás sitios entonces el sistema lo podría terminar pero ya digo me quiero concentrar aquí pero lo podría terminar perfectamente bien entonces me queda por solucionar el otro diagrama de fases y ahora tengo que utilizar esencialmente herramientas para saber cosas sobre órbitas periódicas las órbitas periódicas son aquí el gran misterio porque yo si el punto crítico resolviendo el sistema si tengo suerte con eso de la resultante pero ¿cómo encuentro órbitas periódicas? intuitivamente también las órbitas periódicas pueden ser relevantes bueno aquí está el gran teorema que además lleva el nombre de los dos grandes autores detrás de esta teoría de Guantaré-Bendisson el teorema de Guantaré-Bendisson precisamente me dice o me propone una situación muy general en la que me aparecen órbitas periódicas y no solo eso el teorema de Guantaré-Bendisson tiene una serie de consecuencias que muchas veces son incluso más útiles que el propio teorema que me permiten decir lo contrario cuando no hay órbitas periódicas está este teorema tiene que ver con lo que se llama el conjunto omega límite el conjunto omega límite sería simplemente el conjunto de puntos de acumulación cuando el tiempo va en el sentido positivo de una órbita si el conjunto de puntos de acumulación es único y ese punto está en omega no está en la frontera entonces ese punto será crítico pero en principio el conjunto de puntos de acumulación puede ser grandísimo no tenemos mucha idea de cómo será ese conjunto de acumulación ¿vale? eso es el omega límite luego existe el alfalímite que es lo mismo nada más que en el otro sentido del tiempo pero vamos a hablar del omega límite el teorema se puede formular también en el otro sentido del tiempo por supuesto lo que me dice el teorema es lo siguiente si yo tengo una órbita acotada en el sentido positivo del tiempo quiere decir que en el sentido positivo del tiempo no me voy a hacer la frontera y sé que el omega límite no tiene ningún punto crítico bueno automáticamente entonces el omega límite es exactamente una órbita periódica eso quiere decir en resumen entonces que si la órbita no se va en el infinito o se aproxima a algún punto crítico que no quiere decir que converge en ese punto crítico o se aproximan a algún punto crítico o lo que hacen es aproximarse a una órbita periódica y de hecho lo que hablan será como enrollarse alrededor de la órbita periódica muy potente muy 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 potente y muy útil como se puede lo imaginar ¿de acuerdo? porque realmente me está haciendo parecer orbitar periodías como por así decir de la nada ¿vale? y como os decía luego resulta que algunas aplicaciones de este teorema la demostración de lo que voy a poner a los tres ejemplos es nada elemental algunas aplicaciones de este teorema en determinados contextos son casi incluso más útiles por ejemplo esta si yo tengo una órbita periódica y se entiende que mi dominio de mi diagrama mi plano de fase mi omega no tiene agujera por ejemplo omega es todo de red en cuanto yo tengo en cuanto yo tengo una órbita periódica insisto como consecuencia del teorema de bosque se puede mostrar que dentro hay un punto crítico o sea que el teorema de bosque no solamente me permite saber de órbitas periódicas me permite también predecir la existencia de puntos críticos todas las órbitas periódicas dentro tiene algún punto crítico ¿vale? claro eso está muy bien porque si recordáis a ver el último dibujo aquí ¿dónde pueden haber órbitas periódicas aquí? como una órbita periódica tiene que tener dentro un punto crítico y lógicamente no se puede cruzar pues aquí no pueden haber órbitas periódicas ni aquí pueden haber órbitas periódicas ni aquí tiene que haber una órbita si es que la hay tiene que haber una órbita periódica alrededor de ese punto crítico a lo mejor puede haber más pero si hay alguna órbita periódica tiene que estar alrededor de ese punto crítico no hay nada ¿vale? muy bien bueno eso es un condicional pero vamos a ver si le podemos sacar punta le vamos a poder sacar punta con este otro resultado de Bendixson y luego pulido por Dullar el teorema o el criterio de Bendixson-Dullar lo que me dice que esencialmente si le calculo la divergencia al campo y la divergencia no cambia de signo entonces en una cierta zona ahí dentro no pueden haber órbitas periódicas en el caso nuestro concreto cuando calculamos la divergencia la cuenta es sencillísima en el primer cuadrante la divergencia no cambia de signo la divergencia es negativa antes habíamos dicho que si existen órbitas periódicas tienen que estar en el primer cuadrante la divergencia no cambia de signo en el primer cuadrante conclusión no hay órbitas periódicas y ya una vez que yo sé que no hay órbitas periódicas ya lo tengo todo porque esencialmente por ejemplo este va a ser el diagrama de frase vamos a centrarnos por ejemplo aquí que es la parte más interesante lo que vemos que va a ocurrir aquí en el primer cuadrante es que vamos a tener una especie de atractor global dentro de ese cuadrante que va a ser ese punto porque digo fijaos imaginad que yo parto de aquí de un punto vamos a ver porque este punto tiene que terminar aquí dentro la horita se mueve llegará un momento que cruce aquí en realidad no se puede ir al infinito porque como esta curva va así si se fuera al infinito en algún momento se tropezaría y tendría que bajar así que os he dicho que a lo mejor nos podíamos ir al infinito pero bueno realmente os he dañado un poco no aquí tarde o temprano tengo que cruzar luego de nuevo tengo que bajar claro este es el diagrama de fase real y entonces de hecho la convergencia es rapidísima pero vamos a suponer que no fuera tan rápida y que yo hiciera así y yo hiciera así y yo hiciera así y ahora volviera por aquí ¿cómo? claro la propia órbita me cierra el camino yo cuando sigo avanzando de alguna manera estoy atrapado estoy atrapado como dando círculos estoy creando una espiral que no me permite alejarme mucho ahora eso no quiere decir que esa espiral se aproxime al punto crítico o mejor dicho si esa espiral se aproxima al punto crítico de hecho va a converger porque tengo un atractor local entonces si con esa espiral me aproximo al punto crítico converso una vez que es como una especie que me absorbe si no me aproximo entonces estoy en las condiciones del teorema de Poincaré-Bendisson como el conjunto de puntos de acumulación de esa espiral no se aproxima a ningún punto crítico y no me voy al infinito lo que hago es enrollarme alrededor de una órbita periódica pero que he dicho que no hay órbita periódica el teorema de Poincaré-Bendisson me obliga entonces a ser la regla así que combinando la no existencia de órbita periódica del criterio de Bendisson-Doulard el teorema de Poincaré-Bendisson que ya me decía que bueno entre uno y otro hemos excluido la existencia de órbita periódica más la atracción local automáticamente yo deduzco la convergencia que es el aspecto más relevante de este y la desgracia con independencia del otro que bueno pues también podríamos entrar a comentar pero no merece la pena lo que estamos diciendo aquí es que en este sistema cualquier solución con condición inicial en el primer cuadrante va a converger cuando el ciclo tiende a ser infinito a 7.2 eso es resolver cualitativamente un sistema de ecuación ¿de acuerdo? porque bueno que nos aproximemos en espiral o no eso ya es anecdótico pero realmente lo fundamental es que tenemos convergencia un resultado nada nada fácil de predecir seguramente mirando la expresión del sistema ¿no? muy bien pues la aplicación a la venta porque precisamente estos diagramas de fase que salen aquí son los que aparecen en ese bloque que precisamente es por los que quería tenerlo ya por así decir preparado para tener el camino libre hacia estas aplicaciones hacia estas aplicaciones y lo que se llaman las ecuaciones de Borja-Bolterra también ecuaciones de depredador-presa o presa depredador como queráis que tienen que ver con lo siguiente de hecho el sistema 5 ese que hemos visto con los parámetros A, B, C y D fue propuesto por Borja-Bolterra para explicar lo que dice ahí una cosa muy curiosa que había descubierto un biólogo italiano tras el final de la primera guerra mundial y lo que descubrió fue que como consecuencia del conflicto claro en el Adriático pues se había pescado menos por la inseguridad bélica etcétera etcétera bueno pues lo sorprendente es que cuando volvieron los pescadores encontraron que pescaban menos que habían menos peces eso no tiene ningún sentido aparentemente bueno lo que se fijaron los pescadores es que encontraban menos peces de consumo humano que son los que les interesan claro el resto de las cosas que pescaban por la pobreza no tiraban al mar pero lo que eran los peces de consumo humano de eso había menos ¿cómo podía ser? ¿vale? pues Vito Volterra modeló el fenómeno con esa ecuación ahora lo explicaré porque es razonable modelarlo de esa manera y encontró una sorprendente explicación que no lo adelanto para no acabar por el criterio si hay que decir por eso se habla de Lovka Volterra que antes incluso un químico llamado Alfred Lovka un estadounidense había investigado el mismo sistema pero en relación con una reacción química no había no se le había ocurrido que se pudiera tener una interpretación en términos de dinámica de poblaciones o nada que ver con poblaciones de peces ¿vale? pero en fin es justo hablar de ecuaciones de Lovka bueno este es el sistema lo vuelvo a escribir aquí y la equi va van a denotar a los peces de consumo ¿vale? esos peces que nosotros nos comen con las sardinas yo que sé lo que se peca en la diadilla no sé lo que sea claro aquí hay otro misterioso protagonista del que no había dicho nada hasta el momento que son los depredadores naturales de las sardinas que esos depredadores son verdaderamente los que nos dan la clave para entender el fen así que para entender lo que pasa no solamente tenemos que contar con nuestras presas con nuestras sardinas sino también con los tiburones los depredadores ¿vale? no sé si los tiburones comerán sardinas aparte de personas parece que no comen nada más que personas pero bueno seguramente su dieta no será la carne humana eso no a ver porque es razonable modelar una dinámica depredador-presa de esta forma fijaos ¿qué significa? todas las constantes son positivas ¿qué significa esta constante positiva? ah pues significa que si solamente existieran presas pues las presas tendrían un comportamiento exponencial crecerían es decir el problema es que las presas digamos no se vuelen de vieja simplemente vuelen porque tarde o temprano pues son capturadas o por lo menos muchas veces ¿vale? así que este factor lo que quiere enfatizar es eso que a priori tenemos un crecimiento de exposición en el plan malthusiano salvo que claro vienen los contactos entre presas y depredadores y eso lógicamente tiene un efecto negativo en el crecimiento de la población de presa ¿vale? cuantos más depredadores haya pues más probabilidad hay de que se produzca un encuentro una lactura y entonces aquí tenemos un decrecimiento aquí pasa un poco lo contrario a priori pues no tienen depredadores naturales los propios depredadores pues tenderán a morirse de viejo y si no tuviesen alimento de viejo o de hambre ¿ok? pero hay pero lo pueden remediar ese decrecimiento intrínseco se puede remediar si hay presas o alcance porque comerán y sobrevivirán ¿vale? así que esos son los dos o los los efectos básicos que hay que considerar crecimiento arbitrario en ausencia de depredadores muerte en ausencia de depresas y luego puede ser conflicto que es positivo para uno y negativo para otro ¿vale? bueno ya habéis visto lo que sale el diagrama de fase el diagrama de fase lo que me dice es que tengo olvidas periódicas o sea lo que me dice es que no voy a tener una cantidad concreta de presas ni de depredadores respecto al tiempo van a ir variando pero van a comportarse según ciclo ¿vale? claro si hay un comportamiento cíclico y nosotros queremos cuantificar cuántas presas hay o cuántos depredadores hay lo que tenemos que hacer es una especie de media ¿vale? entonces lo que vamos a hacer va a ser la media de depredadores y la media de presas y el argumento es muy muy sencillo y muy bonito yo tengo una órbita periódica que es la que describe la evolución de las presas y los depredadores esa órbita pues va a tener después de un cierto tiempo se cierra en el lugar donde partimos voy a calcular como digo la media ¿la media qué? por la integral partida por el periodo eso es una manera razonable de calcular la media puesto que va a ir cambiando por el tiempo ¿vale? bueno pues resulta que con esta cuenta tan sencilla bueno esta integral simplemente da esto y esto da cero porque esto es periódico esto esta parte de aquí esta integral se calcula y aquí vuelve a salirme la media con un argumento de una línea me sale un resultado bastante lógico dentro de lo que cabe bueno y podría hacer un argumento parecido el argumento que me sale es que la media de depredadores y de presas es precisamente el punto crítico ese que estaba ahí el punto crítico el que me da esa media que si uno lo piensa pues dice ah si es que tiene toda la lógica del mundo pero me gusta el argumento porque es muy 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 sencillico y a la vez muy ilegal así que ya está ¿vale? y ahora la pesca ¿qué pasó en el Adriático en la época de la guerra? pues que se dejó de pescar ¿vale? ahora vamos a pescar vamos a meter la pesca en el modelo la pesca claro es perjudicial la pesca lo que hace es quitarme una fracción de presas y una fracción de depredadores ¿vale? pero ese efecto de la pesca no cambia la naturaleza cualitativa del sistema porque simplemente lo único que modifica es los parámetros ahora vamos a calcular las medias fijaros lo que pasa aquí que la media de presas ha subido los depredadores han bajado pero esto ha subido la consecuencia el coronario una cantidad de pesca modelada no solo no esquiva los carraderos sino que ayuda a que se desarrollen porque claro también estamos pescando los depredadores naturales así que bueno una lección ecológica y aquí lo del éxilo era relevante si el éxilo no es muy grande entonces ya estos coeficientes pasan de positivo a negativo y entonces ya se rompe la dinamita así que el mensaje una cantidad de pesca moderada no tiene por qué ser malo para el ecosistema bueno es malo para los depredadores quizás pero no para los peces que nosotros usamos para alimentar vale hay otra variante de este fenómeno muy curiosa que pasó en Estados Unidos en el siglo XIX en el siglo XIX en las plantaciones de cítricos de California entró una plaga que eso fue en el siglo 1860 y tanto creo entró una plaga muy perjudicial para los cítricos una plaga que tenía de Australia en un barco o lo que fuera vale entonces lo que hicieron para mantener esa plaga a raya fue traerse a un escarabajo de Australia que era su depredador natural entonces el escarabajo lo dejaron por allí por las plantaciones y el escarabajo atacaba al bicho y no lo terminaba de exterminar comportamiento periódico no terminaba de acabar con la plaga pero si por lo menos la mantenía a raya comportamiento periódico entonces fue cuando se descubrió el DDT y dijeron esto ya mano de santo con el DDT cataclado ¿qué pasó? cuando empezaron con el DDT fue como pescar en el modelo pescar quiere decir que pescar al tiburón que en este caso es el escarabajo ¿qué ocurrió? que la sardina en este caso el insecto subió el uso del DDT como era tan potente y se cargaba el cursor de depredador no solo lo acabó con la plaga sino que la teó de nuevo otra lección ecológica muy muy interesante ¿de acuerdo? muy bien solamente comentar de esto ya para acabar prácticamente que bueno esto es lo que voy a decir que a los biólogos cuando Voltena propuso el modelo no les gustó mucho porque en general en biología no se observan esto de los comportamientos periódicos es un fenómeno más bien raro en biología lo que se observa son poblaciones estables y precisamente es por lo que aparece en este modelo en el que aquí lo que se añade es que de crecimiento maltusiano nada aquí hay competencia por el alimento es decir las presas compiten por su alimento y los depredadores también compiten por su alimento ¿vale? precisamente con unos valores sencillos para estas coordenadas ese es el sistema 4 que hemos visto antes y en ese sistema 4 lo que hemos visto es que teníamos un atractor global es decir que efectivamente las poblaciones tendrán a estabilizarse y eso está más en consonancia con lo que se espera en biología pero la esencia del problema que detectó o que diagnosticó Volterra permanece porque lo mismo cuando metemos el efecto de la pesca el punto crítico pasa de ser así a ser así y esto sería insisto los depredadores entonces fijaos si este coeficiente es positivo de nuevo las presas habrán aumentado ¿cuándo va a ser este coeficiente positivo? pues por ejemplo si la ley grande quiere decir que los depredadores son suficientemente voraces o la eje pequeña si los depredadores no compiten demasiado entre sí entonces en un escenario en que depredadores no compitan demasiado por las presas y los depredadores sean suficientemente voraces el escenario se repite quizás fue esto lo que realmente pasó en el adriático y no exactamente el fenómeno ese de la órbita pero lo relevante es el mensaje una cantidad de pesca moderada puede no ser perjudicial para los cargados pero moderada eso es muy difícil muy bien ya prácticamente terminado pero quería como he prometido al principio abrir un poco esa ventana al mundo de la dimensión mayor que nada entonces ninguna charla de teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales puede estar completa si no se dice por lo menos algo de las ecuaciones de Lore y del atractor de Lore porque ese es uno de los descubrimientos matemáticos más fascinantes sin duda ninguna de la segunda ventana de la siloica bueno esto ya lo he dicho Lore fue un meteorólogo americano que formuló este sistema de ecuaciones con un objeto intentar entender de una manera muy elemental muy sencilla con mil simplificaciones algo de lo que le pasa al comportamiento del tiempo él elimina un montón de variables hace un montón de simplificaciones y al final bueno inspirándose en un problema de hidrodinámica plantea este sistema en el que ya sé que no voy a entrar a a dar los detalles de las variables porque porque ya nos salíamos nos salíamos del contenido de la charla pero el caso es que él plantea ese sistema y entonces pues bueno intenté entender a mano porque aquí ya no hay teoría cualitativa de dimensión 2 estamos en dimensión 3 intenté entender a mano lo que pasa a mano quiere decir con un ordenador de la época pero estamos en el año 63 entonces los ordenadores de la época bueno ya os podéis imaginar lo que eran es lo que hace es coger unas condiciones iniciales utiliza un programa de resolución numérica entonces a partir de ciertas condiciones iniciales empiezan a pintar la solución con su máquina y le salen como una especie de cuando pinta la x la y la z le salen como unas curvas con respecto al tiempo le salen como unas curvas unas cosas así como periódicas que eso pues dentro de lo que era el modelo pues tenía sentido ese esperarse un cierto comportamiento periódico bueno ya está tenía sentido no era nada digamos escandaloso en esa época como los ordenadores eran como eran había que repasar la cuenta porque el ordenador si lo podía vería no sé qué engranaje o fundirse no sé qué válvula y entonces a lo mejor no te daba el mismo resultado entonces él tenía unos resultados lo vuelve a meter se va a comer porque ya digo eso tardaba lo que tardaba y cuando vuelve se da cuenta que lo que tiene delante no se parece en nada a lo que había obtenido al principio la vez anterior ahora con el desmantenimiento oye esto funciona bien sí, sí, sí sin ningún problema pero si he metido las mismas condiciones iniciales pero los resultados son totalmente distintas hasta que finalmente se da cuenta que por la frisa que tenía simplemente poder irse a comer las que tenemos en lugar de meter los datos iniciales con cuatro decimales los había metido con dos decimales y sin embargo esa pequeña variación en las condiciones iniciales había producido un cambio explosivo sorprendente en el resultado a medio plazo al principio no se notaba porque en tiempo finito si partimos de condiciones iniciales próximas la evolución de la órbita es próxima pero ya dejando pasar un poco de más tiempo la evolución era totalmente distinta ojo esa evolución totalmente distinta no quiere decir que la órbita se fuera al infinito no, no, no seguía apareciendo ese comportamiento pseudo o casi periódico pero simplemente cuando tú comparabas la gráfica no se parecía a nada dependencia sensible respecto de las condiciones iniciales uno de los descubrimientos como digo clave de las matemáticas del siglo XX en concreto de las matemáticas de la segunda mitad del siglo XX hay un paradigma fundamental en la ciencia y sin el que seguramente no podríamos haber hecho ciencia ese paradigma es que las condiciones iniciales de un experimento si son modificadas muy levemente el resultado no debe variar por ejemplo si yo estoy intentando no sé deducir la ley de Newton pues si una manzana cae pues una manzana que sea un poco más gorda o que en lugar de estar más madura esté más verde pues va a caer igual siempre cuando hacemos experimentación nuestros datos están sujetos a un cierto error pero nosotros entendemos que salvo que estemos en unas condiciones muy límites esos pequeños errores no deben alterar de manera sustancial el resultado del experimento si no sería imposible hacer ciencia lo que Lore demostró con este sistema es que hay ejemplos de modelos relevantes para las ciencias porque cosas de estas hacía siglos que se conocían bueno siglos por lo menos décadas pero como contraejemplos extraños cosas curiosas la novedad es que Lore evidencia que esos fenómenos pueden ocurrir con problemas de la ciencia muy significativos por ejemplo el de la predicción de Cristo ¿qué pasa con esas órdenes misteriosas de Lore? lo que les pasa a esas órdenes es que se aproximan al famosísimo al célebre atractor de Lore y ese atractor de Lore verdaderamente es chocante porque es una especie de objeto muy extraño pero que ejerce el atractor es decir con probabilidad uno de hecho la órdena se aproxima y es compacto no es que se aproximen al infinito no es una cosa compacta e incluso tiene una especie de estructura como en infinitas capas con infinitas superficies una estructura muy extraña pero lo importante es que es compacto o sea que no nos vamos al infinito pero bueno por dentro muy difícil de imaginar como es de hecho hay libros enteros dedicados a explicar como es el atractor de Lore ahora se entiende bastante bien pero no es para decirlo aquí en 5 minutos una cosa curiosa que tiene el atractor de Lore en ese conjunto extraño que se compacta que es una especie de amontonamiento de infinitas superficies de una manera muy rara es que tiene órbitas que son densas en el propio atractor a pesar de ser imágenes inyectivas de R pero no son homofa R porque de hecho son densas las órbitas periódicas son también densas ahí dentro y luego lo más fascinante de todo que es verdaderamente lo que le da verdadero peso al descubrimiento de Lore que no solo es que el modelo es relevante porque un modelo de la hidrodinámica que hay una especie de intento quizás es naif pero razonado de aproximarse al comportamiento del clima no solo es que el modelo es relevante es que no es que esos parámetros ah igual a 8 partido 3 9 grones 1 los que eran los que fueran no es que con esos parámetros en concreto pases a cosas de rara es que si modifiquéis un poco los parámetros el atractor subsiste cambio un poco su posición pero el atractor subsiste el atractor es robusto frente a modificaciones de los parámetros es decir no una cosa accidenta es una cosa que está ahí y hay que vivir con ella ¿de acuerdo? como digo es el descubrimiento que abre las puertas a la teoría del caos determinista que como también nos decía al principio pues una de las teorías matemáticas de más actualidad aparentemente dice uno bueno pues si el comportamiento es tan raro ¿cómo voy a hacer predicciones? eso quiere decir que simplemente hay fenómenos de las ciencias que son inatacables de la ciencia o de la realidad si queréis que son inatacables con herramientas matemáticas no porque pueden haber herramientas estadísticas pues hay manera de atacar aquí estos problemas pero lógicamente la dificultad es muy superior a la que nos planteaban los diagramas de fase en dimensión 2 que bueno ahí en un ratico que así lo hemos podido solucionar una imagen aquí del atractor eso es una órbita ya pintada en dimensión 3 ya no estamos pintando el tipo estamos pintando la propia órbita y veis que se aproxima bueno tiene una forma así sugerente como el par de alas de una mariposa tiene ahí como un par de agujeritos por en medio bueno ya digo explicarlo hay libros antes ¿vale? hay quien dice seguramente habéis oído hablar de eso de el efecto mariposa muchas veces dicen que el efecto mariposa o se habla del efecto mariposa precisamente por este dibujo porque este nos recuerda a la ala de una mariposa es una interpretación un poco digamos poética lo del efecto mariposa precisamente empezó gracias a que Loren tenía que dar una charla en un curso matemático el organizador de su sesión no sabía dar la charla porque Loren no se lo había dado improviso entonces le puso como título a la charla puede el abeteo de una mariposa generar un tornado en Texas y de ahí la conexión de Loren el atractor de Loren la mariposa la esencia es esa la esencia es que pequeñas fluctuaciones en las condiciones iniciales del tiempo atmosférico pues pueden a largo plazo generar que el clima cambie de manera sustancia por eso cada vez que os digan los meteros las predicciones de esta este verano hace mucho calor si eso lo dicen en marzo lo dicen en junio incluso bueno es que realmente el sistema lo permite lo que pasa es que si uno puede trabajar ahí con herramientas de carácter estadístico o sea que no está en el medio ni mucho pero en cualquier caso entrar aquí en más detalles mejor para otra ocasión únicamente acabar con la bibliografía está mal que vea la propaganda pero como la universidad hace ya así los que no ven baja por el libro gran parte de la presentación que he hecho la he utilizado o la he construido a partir de resultar entre problemas que están recopilados en este libro entonces bueno si queréis si lo que yo he comentado os ha despertado la universidad y que queréis ir más a fondo bueno en este libro entre otros muchos podéis encontrarlo ya con mucho más detalle y si acabáis ya con el libro y aún no se os ha apagado la sed de teoría cualitativa un libro ya en dimensión 3 por ejemplo podría encontrar con todo lujo de detalles cosas sobre el adaptor de Lorenz y otros adaptores parecidos etcétera etcétera ya anticipo que esto del salto de la dimensión 2 a la dimensión 3 es como un poco lo que pasa cuando uno ha estudiado ecuaciones diferenciales en la carrera y luego se vaya a estudiar ecuaciones de derivadas parciales con las ecuaciones diferenciales tienes como una especie de teoría más o menos general que funcione etcétera etcétera y luego cuando empiezas con las ecuaciones de derivadas parciales te das cuenta que cada ecuación es un mundo y cada ecuación hay que hacer una teoría para ella la teoría del calor la teoría de la ecuación de Laplace cada ecuación entonces ya no valen teorías generales y hay que estudiar cada cosa por separado y eso es un poco lo que funciona aquí entonces ahí veréis no veréis nada como una teoría general veréis algunos tipos concretos de sistemas que se pueden atacar de una cierta forma etcétera la dimensión 3 realmente ya de un nivel fuera seguramente del contexto de esta charla y desde luego de mis capacidades con lo cual ya creo que habéis padecido bastante muchas gracias por meter la atención y si me queréis preguntar algo si os queda ganas y os puedo responder y encantar ¿por qué la voy a robar final? bueno pues nada ya os encantamos vosotros lo habéis querido pero seré voy a ser ágil voy a ser ágil bien esto surge de lo siguiente surge de un matemático muy peor luis luis richardson que sobre todo además de ser matemático físico meteorólogo y psicólogo era sobre todo pacifista pacifista hasta el punto de que fue objetor en la primera guerra mundial y por esa razón se le prohibió acceder a todo tipo de cargo académico donde subí entonces él desarrolló una cierta carrera valiosa desde el punto de vista científico pero siempre un poco en los aledaños del mundo académico en los institutos de secundaria porque él tenía una creencia muy profunda y la mantuvo hasta el final una cosa curiosa que hay que saber de dicha eso lo que parece la pena decir de él es que la teoría la famosa teoría de los fractales que también podríamos haber contado algo él anticipó y precisamente intentando predecir o en qué circunstancias la guerra era más posible o menos entonces claro cuando tienes dos conflictos dos bandos de conflictos la longitud de la frontera por ejemplo puede ser relevante y entonces mirando anuarios por ahí de cuál era cuánto medía la frontera de Alemania o de Ité se dio cuenta que en cada sitio donde lo miraba le daban un resultado y ya sobre todo cuando se puso a mirar cuánto medía la costa de Inglaterra o de Gran Bretaña ya entonces sí que bueno las cifras eran disparatadas y él fue el que primero intuyó que realmente a lo mejor es que esa longitud podía ser infinita podía tener una estructura fractal y en las investigaciones de Richardson ya digo motivada realmente por la guerra o por su interés por entender mejor la guerra y lo que se inyace delante de ella inspiró mucho a Van der Brode antes de hacer su teoría ¿vale? pero entonces él en concreto por esas preocupaciones que tenía con la guerra intentó entender su matemática ¿vale? y entonces él propone un sistema lineal un sistema lineal en el que la variable x y y los presupuestos anuales de defensa o de dos van dos no necesariamente conflictos pero sí que tienen una cierta animosidad entre ellos ¿vale? qué significan estas variables de aquí pues esta constante k y lo mismo que esta constante l es la percepción de la amenaza externa cuanto más armamento o cuanto más esté invirtiendo en armamento mi rival pues yo más tendría que armarme por otro lado yo tengo unos límites presupuestarios que me frenan entonces cuanto mayor sea mi armamento mi inversión en armamento tengo también que rebajarlo y luego ya hay un un crecimiento digamos de base que es la hostilidad histórica que la podríamos fijar como una constante hay un incremento constante en en la producción de armamento simplemente porque el otro se arma yo me armo ¿vale? entonces lo que hace Richardson es intentar ver en estas condiciones bueno qué es lo que tiene que ocurrir para que esos presupuestos de armamento se desmorgen que eso es lo que conduciría a la guerra entonces haciendo un cambio de variable ya digo no me voy a entender mucho porque ya llevamos mucho tiempo haciendo un cambio de variable se lleva del sistema a un sistema lineal hay un punto un punto un único punto crítico nos vamos a un sistema lineal y al final por lo del criterio del Hulviz la estabilidad tiene que ver con la aparición de unos coeficientes de aquí bueno estos coeficientes de los que he hablado antes y esencialmente que este número sea positivo o sea negativo porque esto es positivo siempre esto puede ser positivo o negativo en el caso de que esto sea negativo tenemos indestabilidad y habrá guerra entonces lo que hace que ya digo quizás no merezca la pena porque ya es muy tarde lo que hace es una investigación un análisis muy exótico de cuánto valen esos coeficientes eso en el millón por ejemplo te ha explicado todo el mundo de cuánto valen esos coeficientes pero ya en el caso histórico concreto de la primera guerra mundial con Alemania y el imperio austro húngaro enfrentándose a Francia y Rusia porque aunque hubieron más potencias que intervenir en el conflicto estamos hablando de la carrera de armamentos que precede entonces hace unos argumentos muy curiosos bueno que hay que tomárselos con una cierta no sé con un cierto humor pero él le da sus valores a los parámetros M, N, K y L y al final le sale que por mucha diferencia esta parte es más pequeña y por tanto hay guerra pero luego coge luego coge y dice vamos a comparar lo que predice la ecuación con los gastos militares realmente de armamento que hubo en esa época y vamos a ver si se produce una aproximación entonces según el modelo teórico hay una recta de aproximación de estos valores con una cinta pendiente que es 0,3 y cuando nos vamos a los datos reales pues la recta que mejora por encima tiene una pendiente de 0,76 o sea que verdaderamente da su argumento pero sobre todo es curioso porque por la ambición es decir una cosa tan irracional como la guerra casi el paradigma y la irracionalidad al final tiene sus propias razones matemáticas detrás y muchas veces son conflictos que se pueden incluso predecir esa es la aportación de de Richard ¿vale? bueno yo creo que ya más detalles ya sería algo bueno bueno yo creo que ya rompen la lanza los puntos de equilibrio hasta luego no el centro es el centro solo recordar que la dinámica janitoriana la mecánica sin fricción los puntos de equilibrio son los centros los péntulos etcétera etcétera tienes tienes centros con el hecho de que se conserva la energía esencialmente el mensaje esencialmente ese era el mensaje que yo quería transmitir que curiosamente en el caso de la no hiperbolicidad muchas veces como podemos calcular explícitamente las soluciones no necesitamos teoría cualitativa entonces de alguna manera bueno las dos cosas se complementan la teoría cualitativa verdaderamente cuando demuestra toda su potencia en el caso de la no hiperbolicidad que podría haber de Moesa integrales primero perfecto bueno pues si me hayan más preguntas muchas gracias por la interesante de charla muy bien gracias